El comité directivo estatal de nuestro partido inició la recolección de víveres y de utensilios para las personas que perdieron el huracán Alex. Esto es el seguimiento de varias acciones que se han hecho previas y que ya se han repartido en los lugares que más se han necesitado, como son en el norte, en Matamoros, en Reynosa, en Río Bravo, toda esa zona, y en la parte sur también, en Tampicos, también hay Madero. Esta mercancía que ha sido recopilada también por el Organismo Nacional de Mujeres va para Matamoros en apoyo a las personas que están necesitando allá. Pero como le digo, este es el seguimiento de varios acopios que se han hecho y que ya se han repartido previamente. ¿Cuánto llevan ya recolectado y cuál es la meta que quieran? Pues aproximadamente como 10 toneladas se han estado repartiendo y pues nos da mucho gusto que todas las personas se solidaricen con los tamaulipecos que sufrieron el embate del huracán y que la verdad todavía no recuperamos, ¿no? Y han sido muy generosos los tamaulipecos con sus conciudadanos. Se los agradecemos de todo corazón. ¿Qué es lo que están pidiendo y hasta cuándo estarán aquí ustedes? Pues aquí estamos permanentemente y estamos pidiendo alimentos, despensas, pañales, leche en polvo para los bebitos, de limpieza, todo lo que sea para la limpieza de las casas y pues todo lo que se necesita porque la verdad es que ahorita todo es muy útil. Entonces hacemos un exhorto a toda la ciudadanía que se solidarice con nuestros ciudadanos tamaulipecos y que se note el corazón generoso que todos tienen, como siempre lo han demostrado en diferentes ocasiones que hemos hecho acopio para que se sientan ellos fortalecidos y cobijados también por los tamaulipecos. ¿Algún comentario final que sea agregado? No, pues que solamente que todo lo que quieran donar, obsequiar, pues con mucho gusto nosotros lo recibiremos y que sepan que van a llegar al lugar de las personas que lo necesitan porque estamos organizando todo por medio de los municipios y ellos saben exactamente que son las salas más afectadas y que nuestro partido siempre está pendiente de toda la ciudadanía. El Partido Revolución Instruccional no solo en campañas trabaja, trabaja siempre en toda ocasión. El Partido Revolución Instruccional no solo en campañas trabaja, trabaja siempre en toda ocasión.